Buen día, Agustín, a toda la audiencia del noticiero, tal cual vos lo mencionás, una disposición del organismo a nivel nacional que adhiere al decreto nacional. Estos tres días, miércoles, jueves y viernes, el PAMI va a trabajar a puertas cerradas. Esto es que todas las personas que tenían un turno programado, se les reprogramó los turnos para la semana próxima. Y nosotros vamos a atender por teléfono, vía telefónica. Se pueden comunicar al 138, que es la línea rotativa de PAMI, al 427-371, que es la línea de teléfono fijo de acá de la agencia, o por WhatsApp al 15-52-32-36. Son los tres contactos que tenemos para que la gente se comunique, para hacer todo aquel trámite que no pueda aguantar a la semana próxima, por supuesto. En ese sentido, también, bueno, diferentes páginas web, redes sociales del PAMI, también van a poder encontrar esos teléfonos, Lara. Y para hablar de los servicios, si se quiere también, que brinda el PAMI a los afiliados, en este caso, con, bueno, campañas de vacunación antigripal. Hablar también de, justamente, aprovechar la oportunidad de vacunación, para hablar de segundas dosis, por ejemplo, de vacunas contra COVID para los lugares de adultos mayores. Como vos bien lo mencionás, está la página web del PAMI a nivel nacional. Allí la gente se tiene que inscribir para la vacuna antigripal. Se empezó a dar la dosis a partir de los 65 años. Esto es porque se entiende que las personas mayores de 65 ya recibieron la vacuna del COVID. Recordamos que entre una vacuna y otra tienen que pasar no menos de 15 días. Así que por eso empezaron con mayores de 65. Pero todos los afiliados del PAMI tienen que inscribirse a través de la página web. Y es muy bueno lo que vos mencionás. Muchos de los trámites se pueden realizar por la página web. Es una vía de contacto que hay que utilizar porque permite acelerar todos los trámites. Y también, como decías, se empezó con la segunda dosis de la vacuna de COVID en los geriátricos de toda la provincia. Nosotros lo recibimos con mucha alegría porque entendemos que eso nos va a permitir poder movernos y circular de alguna manera un poco más resguardados. Si bien estos nueve días, como lo decíamos anteriormente, hay que quedarse en casa y salir lo menos posible.